El 10 de diciembre es una fecha bisagra donde hay un antes y un después en las legislaturas locales, en este caso el 3 de febrero, ¿qué va a significar esa fecha? Bueno, va a ser un nuevo cambio de concejales en la estructura de la institución en sí, y bueno, esperemos que se desarrolle de la misma manera que se han desarrollado las anteriores, en un marco de cordura, en un marco de festividad, en realidad porque es una fiesta de la civilidad política del 3 de febrero, el hecho y la circunstancia de que se renueven las bancas, muchos hombres por ahí rechapan, como decimos normalmente, si repiten sus cargos, y hay otros concejales nuevos que vienen con muchas ilusiones y con mucha fuerza y voluntad de trabajo, tanto del bloque oficialista como de los distintos bloques opositores. ¿Cómo va a quedar la composición de esta cámara local con respecto al número de concejales? Y bueno, en estos momentos el bloque justicialista, Frente para la Victoria, tiene 13 concejales y los 11 restantes están divididos, bueno, en dos integrantes del bloque del ARI, hay dos integrantes de la Unión Cívica Radical, hay dos integrantes de lo que es el PRO, Unión PRO, hay dos integrantes o tres integrantes, mejor dicho, de lo que es el Partido Federal o bloque, eso todavía no tengo definido con exactitud cómo va a ser el título del bloque, pero creo que va a ser el bloque federal. Hay una concejal que tiene un bloque aparte separado, que es el caso de Lucía Britos, tiene un bloque aparte, y así que bueno, esa es la conformación del consejo en sí. ¿Se va a ver dificultada un poco la tarea del Ejecutivo, del Intendente Hugo Curto, con respecto al número de concejales, ya que estarían casi igualados? No, no va a haber inconveniente, por lo menos en las primeras etapas, no va a haber inconveniente que la mayoría de los concejales están de acuerdo, es decir, tenemos mayoría nosotros y muchos de los que ingresaron o que van a ingresar a partir de la fecha en que asuman, son contestes de que hay un montón de obras que se desarrollan a través de la gestión del Intendente Curto y que bajan a través del Consejo Deliberante mediante las ordenanzas, y pienso que van a ser apoyadas, no va a haber una oposición salvaje al respecto.